Para mí es un gusto presentar aquí en Ideas de Negocios, este canal especializado en empresas, en finanzas e inversiones. Bueno, hoy tenemos al director regional de Netscop, él es Juan Manuel Luna y vamos a hablar sobre algunos consejos en temas de privacidad, nube, cómo protegernos en nuestras aplicaciones, en internet. Antes de platicarles yo quién es Netscop, quiero ir con él para que nos platique bien sobre esta empresa. Muy buenas tardes, no sé si me escuchas bien, Juan Manuel, bienvenido a Ideas de Negocios. Te escucho perfecto, Miguel. ¿Me escuchas tú a mí? Te escucho perfecto también, pues gracias por estar dándonos de tu tiempo y quisiera comenzar un poco para que me dijeras en pocas palabras, ¿qué hacen ustedes? ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo? Un poco como todo el contexto. Excelente, Miguel. Pues antes que nada, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes algunas ideas, algunos panoramas. Para mí es un placer compartir con tu audiencia los mensajes que traemos. Mira, Netscop, somos una compañía relativamente joven, si tomamos como base las compañías de ciberseguridad, seguridad de la información, que muchas ya tienen bastantes años, ¿verdad? Que conocemos a muchas. Somos una compañía que tiene apenas ocho años en la industria, Miguel. Nacimos en el Silicon Valley. El fundador, una persona muy joven, nuestro fundador, Sanjay Berry, que tuvo una visión en ese momento de ser una compañía disruptiva que acompañase a las organizaciones en su viaje en la transformación digital. Un concepto que, bueno, hemos escuchado todo el tiempo en los últimos años y que lo estamos escuchando hoy en día con el tema de la contingencia sanitaria. Nacemos, nace como una organización para apoyar a las compañías a tener un viaje seguro, un viaje seguro hacia la nube, hacia la transformación digital. Muy bien. Transformación digital. ¿Qué servicios ofrecen en concreto? ¿Cuál quiénes son sus clientes? Un poco háblame del modelo de negocio. Sí, por supuesto, Miguel. Cualquier organización en este planeta que esté migrando aplicaciones hacia las diferentes sabores de las nubes o cualquier compañía que ya lo esté, es una compañía que necesita fortalecer su estrategia de seguridad de la información. Recordemos que el dato hoy es en día de los valores más importantes en cualquier tipo de compañía. Nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer esta estrategia de ciberseguridad en el viaje hacia la nube. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Prácticamente todas las compañías están utilizando suites de colaboración. Estamos utilizando el correo electrónico en la nube, estamos utilizando almacenes en la nube, estamos utilizando herramientas de chat en la nube, de colaboración empresarial. Este viaja a la nube cuando el dato, Miguel, el dato ya no está en tu empresa como lo estaba hace 10, 15, 20 años, donde concentrábamos servidores, concentrábamos dispositivos de almacenamiento y de protección. Hace unos años hablábamos del concepto de seguridad perimetral, ¿no? El concepto del castillo y el pozo. ¿Qué hacíamos detrás del castillo y qué hacíamos en las estrategias de seguridad de las arquitecturas? Pues poníamos dispositivos físicos alrededor de las mismas para protegerlos. Pero ¿qué pasa justamente cuando hace más o menos 10 años empezamos las compañías a migrar esa información a la nube? Bueno, ¿de qué nos queda, de qué nos sirve ahora ese dispositivo físico que teníamos en casa? Entonces tenemos que emigrar a unos esquemas modernos que cambien el paradigma de la seguridad siguiendo al dato, Miguel. Ahora el concepto es sigamos al dato. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia nos vimos obligados a hacer trabajo remoto, a hacer work, trabajar en casa, teletrabajo. ¿Qué pasó con el riesgo de los datos? Se incrementó la exposición al mismo, porque al estar trabajando en una oficina que típicamente tenía controles de ciberseguridad, bueno, pues se quedaron en casa, se quedaron en la oficina, se quedaron en el edificio. Hoy que estamos un porcentaje importante de los colaboradores mundiales en nuestras casas, si te das cuenta, Miguel, prácticamente estamos expuestos. Me estoy conectando yo en este momento, estoy en la casa de ustedes, con un enlace de internet, directo a internet. No tengo las salvaguardas físicas y controles de seguridad en la empresa. Entonces es un momento de cambiar el paradigma de la seguridad de la información, pensando que ahora el dato está en cualquier lado, que el usuario está en cualquier lado. Tú, yo, estamos ya y podemos estar y vamos a estar en cualquier lado. Entonces es lo que hace Netscope. Netscope es, te cambiamos el paradigma, te cambiamos el chip de decir, dejemos de pensar en métodos tradicionales de protección basados en tecnología física, en cajas, en hardware, y vayamos al concepto nuevo que es la nube. Porque si podemos acordar, Miguel, hoy el único punto concéntrico al que podemos llegar todos, estemos desde donde estemos, es la nube. Qué interesante este tema. Y permíteme saludar, antes de continuar con la entrevista a Juan Manuel, a quienes nos están saludando. Gracias, Silvia Sierra, desde LinkedIn, Josefina, María de Los Ángeles, Alma Flores, allá en Estados Unidos, Gaby Medina, Marisun. Gracias a quienes nos están viendo. Quiero hacerles una pregunta a ustedes que nos ven. Para ustedes, guardar la información ultra secreta, top secret de una compañía. Para ustedes es seguro hacerlo en la nube, denme su percepción, díganme qué piensan ustedes. Si es seguro subir algunas cosas en la nube, sol o no es seguro. Por favor, denme su percepción. Justo para preguntarle aquí a Juan Manuel, que es un experto en estos temas. Juan Manuel, quiero tocar un tema de relevancia y de tendencia hoy en día, que son las aplicaciones como WhatsApp, Telegram, que incluso acaban de migrar o cambiar algunas políticas que se han hecho tendencias. ¿Qué tan seguro es compartir información de una empresa en redes sociales como WhatsApp, Telegram y muchas otras que vemos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones también? Mira, tocaste un punto fundamental. En una estrategia de seguridad integral, se debe de partir fundamentalmente del análisis de riesgo de las aplicaciones que estamos consumiendo y las organizaciones. Hoy se puso de moda el tema de WhatsApp por sus cambios en términos y condiciones de uso de la misma. Sin embargo, vámonos más allá de WhatsApp. Una organización que quisiese o que deba implementar una estrategia completa de seguridad hacia la nube, debe de empezar por el análisis de riesgo que implica el uso de todas las aplicaciones que se están consumiendo en una organización. Tú, en Ideas y Negocios, seguro tienes un correo corporativo de ustedes, Miguel, pero también tienes un correo personal, que puede ser un Gmail, que puede ser un Hotmail, que puede ser un Yahoo, y también tienes tu Facebook, y tienes tu Twitter, y tienes tu LinkedIn a nivel individual como Miguel. ¿Pero qué crees? Todas esas aplicaciones, no solo WhatsApp, todas las aplicaciones, tienen términos y condiciones específicas de uso. Para los que estamos en este mercado, en este contexto, no es nuevo lo que está pasando en WhatsApp. Porque precisamente una de las labores que hacemos en Netscope, Miguel, es concientizar al usuario que deben de evaluar en las organizaciones los términos y condiciones de cómo manejan esas aplicaciones los datos, la privacidad. La recomendación es, deben tener alguna herramienta, alguna plataforma, digo, por supuesto, Netscope lo somos, que te vamos a permitir evaluar más de 35 mil aplicaciones y decirte, Miguel, específicamente, con una ponderación numérica de riesgo, le ponemos un número de riesgo de 0 a 100, la calificación de la escuela. De 0 a 100, ¿cuánto saca WhatsApp? ¿Cuánto saca Telegram? ¿Cuánto saca Facebook? ¿Cuánto saca Twitter? Entre mayor sea el número, te vamos a decir, es una compañía que pudieras usar de manera segura, que tiene buenas prácticas legales, que no se queda con la propiedad del dato, que no lo comparte, que no lo vende, que tiene buenos planes de protección de recuperación ante desastre, etcétera. Ponderamos el riesgo y si una aplicación sale mal calificada y que es mal calificada, en Netscope consideramos que una puntuación inferior a 70 puntos es un aplicativo que no deberías usar en un ambiente corporativo, en un ambiente de negocios, tal vez para un fin personal puede ser. Puede ser que sí. Sin embargo, para un ambiente corporativo hay aplicaciones que no salen bien evaluadas, Miguel. En el caso, por ejemplo, de aplicaciones como Telegram y otras, hay una ponderación donde vemos que ellos en sus términos y condiciones de la licencia pudieran ser propietarios del dato o tú, Miguel, yo, Juan, cuando firmo una licencia como la que estamos aceptando de WhatsApp, les damos el permiso de manera expresa para que lo compartan con terceros. En la vida no es gratis casi nada. Cuando decimos usamos un aplicativo gratis, bueno, gratis depende desde qué punto de vista, de dónde ganan ellos, de dónde pagan el internet, los almacenamientos, sus servicios en la nube. Bueno, pues muchas veces lo ganan de compartir nuestra información con terceros para fines comerciales. Pues la recomendación fundamentalmente es, en un ambiente colaborativo de empresa, que no es lo mismo que en un ambiente personal, lo que tenemos que hacer, los responsables de seguridad de la información, los ISOs, los Risk Manager, los CTOs, etcétera, decir, tengo que analizar qué aplicaciones se están consumiendo en mi entorno laboral. Y esas aplicaciones que se están consumiendo son o no seguras, basadas en qué? En múltiples variables como esta, el tema de privacidad, de inscripción, etcétera. Miguel. Muy, muy interesante este tema de la ciberseguridad, cómo proteger nuestra información, le estamos creo que dando un punto muy importante. Permíteme leer lo que nos dice Josefina, no es seguro para ella la nube. Marta Claudia dice, sí, me parece seguro subir a la nube información. Mariel Medina nos manda saludos. Gracias. Y voy a seguir leyendo su comentario. ¿Ustedes comparten información en WhatsApp privada de su empresa o de qué o cuál otra red social utilizan? Skype, Telegram, coméntenmelo. Y me gustaría ahora aterrizarlo contigo, Juan Manuel. Yo sé que las empresas pueden acudir a Netsco para ver y evaluar toda esta situación y ustedes son los expertos, pero danos un poco de luz a quienes tal vez los usamos de manera personal y corporativa. ¿Cuáles son un poco las aplicaciones que nos recomendarías? Ligeras, un poco más seguras para compartir información relevante. Es una pregunta interesante y compleja en el sentido de que cada organización es diferente, ¿no? Cada organización pondera el riesgo de manera diferente. Discusiones, estoy viendo, estamos en este medio filosóficas respecto al tema de WhatsApp, ¿no? Ahí están las posturas de quienes dicen, si no estoy compartiendo un secreto de Estado, ¿no? No estoy compartiendo por ahí la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bueno, no tienes mucho de qué preocuparte. Realmente depende, se dice en ciberseguridad, seguridad de la información, que no debemos invertir más allá de lo que vale, lo que queremos proteger. Si queremos utilizar un mecanismo súper seguro, pero no vamos a compartir algo verdaderamente confidencial, no tiene mucho sentido. Aplicaciones hay muchas, aplicaciones realmente hay muchas. Aquí realmente es un tema más de conciencia, Miguel. Más que recomendarte una aplicación u otra, que claro que hay bastantes, se está viendo un boom, ¿no? Por ahí vemos que está creciendo Telegram, está creciendo Signal, ¿no? Y son los nuevos chicos guapos de la cuadra, ¿no? Estos dos aplicaciones que estamos viendo en este momento. En mi punto de vista, lo que consideramos es, ¿qué estás compartiendo? ¿Cuánto vale esa información? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que tendrías a nivel personal y a nivel negocio si esa información que compartes por un medio público, gratuito, es intervenida? Cae en manos que no son las a quien deba de llegar. Es el primer análisis que debemos de preguntarnos todos. A nivel personal, me lo han preguntado colegas, familiares, amigos, la familia, oye, ¿qué hacemos? Y les digo lo mismo, ¿no? ¿Qué estás compartiendo? Simplemente estás, hola, buenos días, ¿cómo están? Que tengas buen día. Si te mando el meme del día o vas a compartir ahí, oye, te mando el password para que hagas el pago de la colegiatura. Aquí está el número de cuenta y aquí está mi NIP. Depende eso. Definitivamente, si tú vas a tener información que compartir por medios públicos, debes de buscar un aplicativo que al menos te garantice en sus términos y condiciones de licencia y de uso que no se van a quedar con la propiedad del dato y que no lo van a compartir con terceros, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, a nivel empresarial definitivamente hay aplicativos muy maduros de compañías muy robustas que ofrecen suites de colaboración que incluyen correo electrónico, almacenamiento en la nube, plataformas de colaboración como Skype empresarial, etcétera, ¿no? Que creo que está un poquito más sencillo la evaluación. ¿Por qué? Porque están más claras las reglas de juego. Entonces, quédense con un dato. ¿Cuánto vale tu información? ¿Cuál es el impacto de que tu información sea interceptada, vulnerada, alterada? ¿La puedes recuperar? ¿No la puedes recuperar? Y creo que eso te va a llevar por dónde puedes caminar en la vida individual y en la vida empresarial. Muy bien. Y el impacto que tendría también nos dijiste. Pues muy interesante. Yo quiero terminar con ¿cuál es? ¿Qué tanto ves el riesgo? Hay algunos datos. Creo que en temas de ciberseguridad ha salido mucha información últimamente de que pues no hay protección de parte de las empresas o no hay una estrategia real para protegerse, pero también que los ciberataques están en aumento. El robo, el secuestro de la información y bueno, un sinnúmero de afectaciones que hay en las empresas. Me gustaría preguntarte ahí, pues si tuvieras información de México, ¿cuántos ataques podrían registrarse en una empresa? ¿Qué tan alto es el riesgo para una compañía grande, mediana o chica de tener un ataque de este tipo y sus consecuencias? Y bueno, un poco las recomendaciones. ¿Qué empresas tú sugieres que se pueden acercar a Nesco para poder hablar? Ya nos diste un poco de luz diciendo, bueno, dependiendo de la información, del valor, del impacto. Sí, pero son más empresas medianas, grandes, las que ahora necesitan, las que están acercando y también dónde encontrarlos. Sus redes sociales. Sé que son muchas, pero es que nos queda poquito tiempo. Sí, con gusto, Miguel. Mira, te voy a dar rápidamente algunas estadísticas que han sucedido durante la pandemia. Durante la pandemia, al estar trabajando en casa de manera obligada, de manera fortuita, que nos vimos obligados, se incrementaron las visitas de la fuerza laboral a sitios que se pueden considerar inseguros en términos de descarga de malware, de amenazas avanzadas. Al estar trabajando en nuestras casas, sin contar con los controles de seguridad tradicionales, están más expuestos. Entonces, incrementó en 160% la visita a sitios como de pornografía, de descarga de software ilegal, de juego, etcétera. El problema no es que visiten páginas para adultos, eso es cada quien, tema individual. El tema que muy típicamente, en este tipo de sitios, son fuente de descarga de amenazas avanzadas, malware, sobre todo, ransomware y sus variantes. Ese es un tema. Dos, típicamente cuando hablamos de ciberseguridad, nos referimos, los mortales comunes, hacia lo hollywoodesco, ¿no? El atacante, el grupo organizado, los rusos. Y claro que existen, tienen que preocuparnos si están sucediendo todos los días. Pero hay un factor fundamental, Miguel, que ha sucedido durante la pandemia y no va a dejar de suceder. En un 10% de los colaboradores que estamos trabajando en casa, 10% que es un montón, hemos subido información de las empresas en las que trabajamos, 10% de los colaboradores en el planeta hemos subido intencionalmente, que no quiero decir malintencionalmente, pero con conciencia, información de las empresas a nuestras instancias personales en la nube. ¿Como cuáles? Ah, pues Miguel Ángel Payares se le hace fácil, por facilidad, porque lo ha hecho toda la vida, poner un documento estratégico del plan de medios en su correo personal de Gmail. No en el de la empresa, en el personal. Y a Juan Manuel Luna se le hace fácil, porque lo ha hecho toda la vida, pasar por el chat de LinkedIn, las redes sociales, una información sensible de Netscope. ¿Qué está pasando con eso? Posiblemente estoy incurriendo en fuga de información sensible, porque estoy pasando por medios públicos, por medios no autorizados, por medios no seguros. Y bueno, el caso típico de WhatsApp, ¿no? Se nos hace fácil mandar, oye, te va la cotización de Netscope por WhatsApp a un prospecto, a un cliente. Eso es muy delicado. Entonces, tenemos que cuidar también al recurso interno. El atacante existe, por supuesto que están creciendo las amenazas en la nube. Hoy en día hay una nueva generación de amenazas nativas de aplicaciones en la nube. Hay que cuidarlas. Pero, por supuesto, que desde un punto de vista más interno, hay que cuidar en casa. Hay que concientizar al colaborador que está en casa. Hay que hacer campañas exhaustivas de educación, de evangelización, de conciencia, de higiene digital, como le llamamos a algunos. Que el colaborador está en casa por puro conciencia. Diga, tengo o no que pasar este documento a mi correo personal. Tengo que almacenar este documento, sí o no, a mi almacenamiento gratuito en la nube. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces hay que tener conciencia. Hay una 10% de colaboradores de las empresas subiendo información de propiedad de las organizaciones a sus instancias personales, Miguel. Donde muchas veces, como pasa con WhatsApp, en este caso diferente, pero parecido. Hay compañías en la nube que se quedan con la propiedad del dato. Cuando le das a aceptar la licencia, ya le regalaste el dato. O sea, lo que sea. Una foto, un estado financiero, plan de negocios. ¿Vale? No sé si ya me dejaste más espantado o más consciente. No sé cómo le llamo esta sensación. Pero qué interesante. Conciencia. Y la verdad es que mucha claridad. Te la agradezco, Juan Manuel, porque se nota cuando alguien sabe del tema, porque reduces a palabras llanas, sencillas, a veces conceptos que son técnicos y que son lejanos de nosotros. Que aunque estamos en temas de negocios, pues a veces la tecnología trae muchas cosas delicadas. Qué bueno. Gracias. Te espero que también estés con nosotros próximamente. Te invito para que retomemos esta plática. Tal vez con todo esto me llamó la atención y creo que podría quedar para una siguiente plática. Nos dices que es fuga de información y es delicada. Y yo te preguntaría, para la siguiente vez que nos visites, ¿cómo le hacen estos delincuentes para meterse a obtener esa información? A veces secuestrar esa información. En fin, todo esto. ¿Qué es lo que pasa después de ello? Y pues muchísimas gracias, Juan Manuel Luna, directivo de Netscope. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Un fuerte abrazo.